bueno y continuamos turisteando aquí en Minneapolis y hemos llegado al Mall of America en algún momento fue el mall más grande de los estados unidos y ahora está dentro de los top más grandes de estados unidos así que vamos a verlo cuando tienes una montaña rusa dentro de un mall así de grande es el mall te quiero montar en eso no porque me asustó wow wow no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno y ya estamos en Puerto Rico nuevamente! ¡Ey! 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 De verdad que la pasamos súper bien en familia y disfrutamos en cantidad y ahora nos preparamos para los... ¡Saludos! ¡Yeeey! El primer saludo es para... Tania Cabrera ¡Hola Tania! Y también queremos saludar a Micaela Sofía Y Joanelis Andrea ¡Dile hola Sara! ¡Hola! ¡Hola! Un saludito para... ¿Para quién? Camila Isabel ¡Saluda! Y queremos saludar a Keila Velásquez que cumple el 9 de septiembre ¡Dile felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Un saludito a los hermanos... Elisamuel, Yeylianis y Gineshka ¡Hola! ¡Hola! Un saludo para Yeida y Pipo ¡Pipo! ¡Hola! Y un saludito a Mianaji que tiene 4 añitos Y a Stephanie ¡Sara! ¡Dile hola! ¡Hola! ¡Hola! Y queremos también saludar a Elizabeth Maizonez que le envió a Sara un regalito por correo bien hermoso ¡Gracias! ¡Gracias a Elizabeth! ¡Muchas gracias por ese detalle! Y también a Esdras y a su esposa Mitzah ¡Gracias! ¡Gracias nos llegó un paquete con unos regalitos tanto para Rey como para mí! ¡Y también para Sara! ¿Te gustaron los regalos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias a todos por vernos y por los comentarios, por su apoyo! ¡Estamos bien agradecidos! ¡Y qué va a ocurrir el sábado Rey! ¡Es el Meat and Gree! ¡Yay! ¡En el morro! ¡Y voy a volar chile! ¡Sí! ¡Vamos a volar chile! El 8 de septiembre es este sábado a las 4 de la tarde finalmente vamos a estar celebrando nuestros 3.000 suscriptores Así que todo el mundo orando para que no llueva Y nos vemos allí de 4 a 5 de la tarde en el morro También recordarle que ya está a la venta las taquillas para nuestro show Narzo y media en La vida es corta pero bella Y usted tiene que estar allí, no se lo puede perder Sara, ¿tú vas a estar allí? ¡Sí! Pues mire, compre las taquillas ahora mismo en Ticket Center para que no se quede fuera Es el 17 de noviembre a las 8 de la noche en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón Compre su boleto ya Así que este es todo el video por hoy Espero que lo disfruten Recuerde, denle like Denle share Y si todavía no lo han hecho ¡Suscríbete! ¡Adiós!